Además de usarse para refrescar la piel de los bebés, el talco tiene una gran cantidad de usos dentro del hogar, para hacer nuestra vida más fácil. Algunos de ellos te sorprenderán. 1. Desenreda tus collares fácilmente. Seguramente te ha pasado que justo antes de salir de casa, quieres ponerte alguno de tus collares, y ¡oh sorpresa! está totalmente enredado, pues eso ya no será un problema. 2. Solo esparce un poco de talco sobre cada uno de los nudos, y podrás deshacerlos rápidamente. 2. Día de campo sin hormigas. Los fines de semana, que sales en familia para disfrutar de algún paisaje natural, a veces las hormigas invaden tus recipientes, y por supuesto, tu comida. Así que para la próxima, solo rodea la zona con polvo de talco, y mantendrás a estos pequeños insectos alejados por completo. 3. Uso en las mascotas. Hay veces que por las actividades de la semana, no tenemos tiempo de bañar a nuestras mascotas cuando les toca. Un remedio mientras lo haces, es esparcir talco de bebé sobre su pelo y cepillar, que mantendrán limpios por unos cuantos días. En el caso de los gatos, puedes espolvorear talco en su arenero, así los olores serán menos intensos. 4. Libros perfectos. Para esos libros de recetas de cocina, que tienen algunas manchas de aceite, coloca un poco de talco en estos. Deja reposar, y en unos minutos el talco habrá absorbido la grasa. Tus libros se conservarán mucho mejor por más tiempo. 5. Guantes de plástico. A veces, los guantes de plástico que usamos en la cocina, no son fáciles a la hora de quitar y poner. Para que esto ya no suceda, coloca un poco de talco dentro de ellos, y verás que a la hora de usarlos, se deslizarán más fácilmente. Así que ya lo sabes, haz del talco uno de tus principales aliados en el hogar. Estoy segura que tú misma irás descubriendo nuevos usos para hacer el día a día más sencillo. ¡Gracias!